Bienvenidos, queridos hermanos, de Ser Sansón no Basta, al libro del Cantar de los Cantares, el lugar santísimo de la Escritura. Este libro que ha venido a confrontar nuestra vida, este libro que nos ha venido a mostrar el propósito que tiene el Esposo. Este libro que nos agarró por sorpresa, honestamente. Este libro que ha venido a ser para nosotros esa piedra que ha derribado a ese gigante que se transformó por mucho tiempo en nuestra falsa masculinidad. Y ha venido mostrándonos cuál es el amor con el que nosotros debemos amar. Un amor que seduce, un amor que exalta, un amor que se deleita como lo vimos en el estudio anterior. Pero esta vez llegamos al gran clímax de este cantar. El día de hoy vamos a aprender acerca de el amor que fructifica, el amor que produce fruto. Y ese fruto es realmente el propósito para cada uno de nosotros de lo que es amar. Pero ¿cuál es el fruto que está dando en nuestras vidas este amor? No hay mejor manera de poder vivir, de poder comparar, de poder ser un referente, que viendo el amor que fructifica en la palabra, en la palabra del Señor. Así que sin más, prepáremosnos porque arranca. Cantares capítulo 7 y verso 9 dice Y tu paladar, como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios, los labios de los viejos. Y recuerden que hasta aquí él viene seduciendo, viene exaltando, viene deleitándose. Y este verso 9, estrepitosamente la amada lo aborda. Y en la última sesión nos habíamos quedado impactados porque dijimos Hermano Lincoln, eso es lo que yo quiero de mi matrimonio. Yo quiero que mi esposa tenga esa prontitud, que mi esposa tenga esa iniciativa cuando respeta a nuestra relación de pareja, nuestra relación de esposo. Y la verdad que es impresionante. Él viene de acunarla con sus palabras. Y cuando le dice Y tu paladar, como el buen vino, ella entra y le dice Que entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Pero como siempre digo, a este libro lo vivimos dos veces. Lo vivimos como la amada del Señor, que lo somos. Pero también lo vivimos como ese esposo, junto a nuestra esposa. Así que vamos a vivirlo primeramente como la amada. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estaremos teniendo la misma actitud de esta amada? ¿Será que Dios nos está llenando de palabras suaves? ¿Nos exalta? ¿Nos seduce? ¿Se deleita en nosotros? ¿Y será que nosotros también estamos teniendo esa primera actitud? ¿Esa actitud correcta? Como la mujer de Cantar de los Cantares. Porque me gustó esto. Anótalo. En esta segunda versión, cuando ya entra la esposa. Ella dice Que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. ¿Cuál es viejos? Los viejos es una referencia a los padres. Abraham, Isaac y Jacob. Y este es nuestro propósito. Que nuestra boca sea usada para hablar las palabras de los padres. Hacer hablar las palabras de los profetas. Hacer hablar los testimonios de estos patriarcas. No solamente los de la escritura, sino aquellos que en este mismo grupo nos muestran que siguen existiendo hombres como Moisés. Que siguen existiendo hombres como Jacob, como Isaac, como Abraham. Cuando sus vidas son dirigidas por el Señor. Y quise traerles esto para aquellos que nos gusta un poco más la semántica. Y es que este verso, específicamente, así aparece en la versión griega, en la siríaca y en la vulgata latina. Ahora, en hebreo me gustó porque justamente no dice así. En hebreo dice sobre los labios que duermen. Y eso es algo lindo porque cuando alguien duerme, justamente el colocar vino en su boca provoca que alguien se desiniba y hable un poco más. Seguramente les ha de haber pasado ver esto. Un poco de vino endulza. Endulza el paladar. Y esto es muy interesante porque es lo que a la palabra siempre nos lleva a tener. Que en todo tiempo esté la palabra de verdad en tu paladar, en tu boca. O al menos eso es lo que dice la palabra del Señor. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad porque en tus juicios, en tus juicios espero. Y es justamente este concepto que estamos hablando. Que en todo momento la palabra de Dios siempre esté en nuestra boca, esté en el paladar. Que despierte estos labios que pueden ser que están dormidos como los míos. Que despierte los labios de los patriarcas que están descansando. Que despierten el testimonio de mi padre, de mi madre, de aquellos matrimonios que me están siendo de bendición. Eso también es compartir el evangelio. Es decir, mi vida era esto, pero él despertó mis labios. Yo era un hombre necio, era un hombre ruin, era un hombre falto de romance, falto de cariño hacia mi esposa. Y mira lo que Dios ha hecho. A veces las personas me dicen, hermano, me gustaría que me ayude a preparar una buena predicación. Que me enseñe un poco más acerca de estas palabras. Cuando la mejor predicación ya la tienen. ¿Cómo eras antes y cómo eres ahora? Porque si esa no es tu primera predicación, todo lo demás es en mano. Si tu vida sigue siendo la misma antes y ahora, pero lo único que hiciste fue aprender hebreo, griego y algo de semántica, pues no prediques. La predicación más importante es que tú eras de una manera y que su amor te acercó, te renovó y ahora te dio vida juntamente. Juntamente con él. Cantares, capítulo 7 y verso 9 dice. Y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente y hace hablar, y hace hablar los labios de los viejos. Y esto es sumamente interesante porque mientras que en la noche de bodas estaba todo esto enfocado en el propósito que era la sexualidad, la consumación del matrimonio. Esta noche se enfocaba en el propósito de la sexualidad como un sustento del matrimonio, como un fruto final y no el propósito, como un fruto que está al final de ese tiempo cuando se puede cosechar. Pero ¿qué cosechas esta hermano Lincoln? Si yo ya coseché en primavera, coseché en verano, por eso el día de hoy estás aprendiendo acerca del amor que fructifica aún en otoño. Este es el amor de las segundas oportunidades. A mí no sé si el enfoque que estamos dándole nosotros como hombres al libro del cantar de los cantares. Y a mí me gusta mucho este concepto de hace hablar los labios de los viejos, este concepto de irte a dormir con ese último beso en la boca que da el gusto como el que tiene el buen vino. Como cuando pruebas el buen vino y te queda ese sabor agradable en la boca, ese sabor en los labios que quedaron como despiertos, no sé a cuántos les pasó. Cuando uno prueba un buen vino, cuando uno prueba un vino añejo, te pasa eso de que pasa por la boca, le pones un poco de aire y te queda ese sabor todavía ahí penetrante en la boca de decir qué agradable este buen vino. Y está comparando la relación matrimonial a la relación matrimonial con eso. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia de una comida deliciosa, nutritiva, de una comida común, de una comida chatarra? Yo les voy a decir cuál es la diferencia, porque realmente cuando uno tiene hambre, uno no alcanza a diluciar cuán buena está la comida, porque cuando uno prueba cosas con sabores muy fuertes, y eso tiene que ver, por ejemplo, la comida chatarra tiene sabores muy intensos. De hecho, se considera que ensucian el paladar, los saturan y tú no alcanzas ni siquiera a probar con claridad cada elemento. Pero ¿cómo darme cuenta cuál es la diferencia que existe entre la comida chatarra y una comida saludable? Es el sabor, querido hermano, que te deja en la boca. El sabor que te queda en el alma después de ello. Cuando comes algo rico, saludable, quedas como con una sonrisa en la boca diciendo, estuvo bueno, y además me hace bien. ¿Cuánto les pasó? Ya llenarse y decir, qué rico esta comida, saludable, me hace bien. Te quedas tranquilo. ¿Pero qué pasa cuando comes comida chatarra? Solo te queda la culpa. Como diciendo, pero ¿para qué me mandé esta comida si yo sé que tengo 400 de colesterol? El doctor Cristian Rodríguez ya me mandó a tomar la pastilla. ¿Yo qué hago comiendo esta comida que yo sé que me hace daño? Y es importante que recordemos esto, porque es igual a lo que Dios nos ofrece versus lo que el mundo nos da. Es lo que nuestro matrimonio nos ofrece, algo saludable, rico, nutritivo, versus a lo que el mundo nos da. No existe mejor momento. Personalmente lo digo, esto es personal, es una interpretación personal. Pero no existe mejor momento que ese instante en matrimonio, en la relación matrimonial, en la cual se apaga el deseo carnal, cuando el hombre o cuando yo me siento saciado y quedo con ese hablar de los labios, hablar de los viejos en la boca, con ese sabor dulce, deleitoso, de haber probado un maravilloso vino, que es lo que bebo en mi esposa. Es de lo que hemos venido hablando, caballeros. Donde está lo más santo, también está lo más profano. ¿O no fue así? ¿No es acaso un dicho común? Y a mí me pasa escucharlo entre los paganos, que cuando se van a la cama con una mujer que no aman, con una mujer que no es su esposa, y van a su casa, prefieren darle para el taxi, con tal de que se vaya rápido, salga de su cama. Yo he escuchado los comentarios de hombres diciendo, no, yo por eso espero que medio se duerma y salgo corriendo y ni me despido. ¿Por qué? Porque queda ese sabor amargo entre los labios. Porque no es como cuando estás con tu esposa que te abraza, que dices, qué bueno que estás aquí, compañera mía, hermosa mía, paloma mía. No. Cuando estás sin adulterio, cuando estás en fornicación, cuando estás viviendo en concupiscencia, pues lo único que te queda en la boca es ese sabor de haber probado algo desagradable, algo inmundo entre tus labios. ¿Qué contraste, amados hermanos, con lo que Dios quiere que experimentes en el matrimonio? En ese hablar, en ese lenguaje de amor. Antes, durante la relación matrimonial, como lo hemos venido guiando a través de este libro, pero en este cantar, también quiere llevarte a vivirlo aún después de la relación íntima. matrimonial. Tal vez, y solo tal vez, el mayor de los cantares, el cantar de los cantares, sea justamente después de ese momento de consumación matrimonial. ¿Lo habías pensado alguna vez? Te invito a que lo meditemos juntos. Valoremos la intimidad, no por cuán extenso, apasionado pueda ser el encuentro sexual, sino, ¿qué nos queda después de ello? ¿Será que después de la intimidad, yo soy más compañero con mi esposa? ¿Estamos más unidos? Somos como niños, pero también somos como dos viejos que se conocen y que no paran de hablar de lo maravilloso que es el matrimonio. ¿Es así? ¿Será que estamos siendo de esa manera nosotros? ¿O acaso el sexo simplemente es un espacio frío, es un espacio vacío, inspirado en Hollywood, o inspirado por la pornografía, donde ella no es la mala, sino donde ella es algo que llamamos en medicina, en sexología, es una cosificación de las personas. Ella es un objeto que tiene que darme placer como yo quiero y de la forma como lo he visto en alguna película. Mi pregunta es, si tuvieses que dar un puntaje y vamos a valorar la intimidad matrimonial con el resultado final, después de ese momento, yo te voy a mostrar dos opciones. Opción A, ese momento para nosotros es un sostener su mano, una mirada profunda a esos ojos, mientras contemplamos esos labios entreabiertos que toman nuestra mano, que miran dentro de nosotros. O ve, ¿qué es la relación sexual matrimonial? ¿Un acto de complacer? ¿Un acto egoísta, instintivo, animal? ¿Me visto luego y ya me voy porque me tengo que ir? Ni le pregunto si la complací, si fue complacida. Mejor ni pregunto qué le pareció, ya que no tengo ni idea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez no tengo ni idea porque he tenido una intimidad matrimonial con mi esposa, pero nunca la veo a los ojos porque siempre lo hacemos y ella está de espaldas. ¿Qué está pasando con nosotros, caballeros? Es aquí donde el amor que fructifica nos está dando duro en nuestro ego, duro en nuestra falsa masculinidad. Tal vez nos está motivando a redireccionar para poder cantar el cantar de los cantares, porque ese no es el fruto que Dios quiere que obtengamos del matrimonio. ¿Sí? Un cantar frío, un cantar solitario, un cantar que lastima, con una esposa que cada vez quiere alejarse más de la intimidad matrimonial, porque se siente una cosa, porque se siente un objeto. ¿Sí? Y debemos entender que para poder obtener el fruto que Dios pide de nosotros, como el que estamos viendo en Cantar de los cantares, debemos, ¿sabes qué? Nuevamente limpiar la tierra, volver a sembrar, cuidar esa planta, cosecharla de una forma distinta, particular como el Señor nos está enseñando. Y no, y no como el mundo lo hace. Por eso Cantares capítulo 7 y verso 10 dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. A ver, ¿quiénes están atentos? Cuando lees algo, ¿sientes que le hace falta algo a este verso? Vamos a volver a decir, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. ¿Qué creen ustedes que le hace falta? Muy bien, ahí casi todos lo dijeron. Muy bien, yo soy de mi amado y algo más falta. De hecho, te invito a que lo veamos, eso ya lo hemos repasado nosotros en Cantares capítulo 6 y verso 3. Le voy a pedir a nuestro hermano Arturo Luna que nos ayude por favor leyendo Cantares 6, verso 3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los líricos. Perfecto, hermano. Si se dan cuenta, ahí está. No tiene y el mi amado es mío. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué está pasando en esta mujer? ¿Quién es esta mujer de Cantares, de los Cantares, hermano Lincoln? Sí, hermano Walter. Yo estoy aquí desde Cantares capítulo 1. Sí. ¿Qué onda? Esta es otra. Porque era constantemente a mí. Yo quiero mío, esto es mío. Si él es mío, entonces yo soy suya. Pero algo ha pasado en estos seis capítulos y en el ocaso de este séptimo, donde esta mujer ya no tiene más egoísmo, ya no es más el deleite personal, ¿sí? Ahora dice ella, mi deleite, ¿sí? Es que yo le pertenezca. Ya no vivo yo, dígalo conmigo, sino que Cristo vive en mí. ¿Estaremos siendo nosotros esa amada? Esa amada que ya no está diciendo, yo soy de mi amado y mi amado es mío, sino que será que estamos creciendo como creyentes y decimos, yo soy de mi amado y que él tenga placer en mí, deleite en mí, es suficiente. ¿Será que hemos madurado? Yo soy de mi amado, pero si mi amado es mío. Yo soy de la congregación, pero si el líder me habla. Yo soy del estudio bíblico, pero si los hermanos se acuerdan de mi cumpleaños. Yo soy de mi esposa, pero si mi esposa me reconoce como su esposo. Y así andamos con esa energía, como veíamos en algún momento, femenina. Femenina de siempre estar esperando algo de la esposa, siempre estar esperando algo del compañero del estudio bíblico, esperando algo del jefe, esperando. Cuando la energía masculina es aquella que da como hace nuestro Mesías, sin esperar nada a cambio. Solamente la única retribución que como varones de ser Sansón no basta. Podemos esperar, es decir, que tenga deleite mi Señor en mí. Es que mi esposa no puede darme aquel placer y aquella felicidad que solamente en Dios puedo encontrar. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Dar. Mi propósito es dar. ¿Y cuál es la única retribución que puedo esperar? Es que esté complacida. No solamente el Señor, sino mi esposa, que esté complacido en mí. Ese es nuestro propósito. Por eso ahora le dicen en Cantares, capítulo 7 y verso 10, yo soy de mi amado y ya no tienes que ser mío. Ya lo único que pido es que tú tengas conmigo contentamiento, que estés contento. Y uno diría, guau, hermano Lincoln, yo quiero una mujer así. Yo quiero que esa mujer de Cantares sea la mía. Sí, 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 pero muy pocos están dispuestos a vivir con la mujer de Cantares, uno, que tenía vergüenza y decía, no, pero no me mires, porque yo tengo la piel quemada, porque mis hermanos se airaron contra mí. No, yo tengo vergüenza, yo no. Pocos quieren vivir con la mujer de Cantares, capítulo 5, ya no me lavé los pies, ¿para qué te voy a abrir? Que te mojes afuera de la casa. Yo no pienso abrirte la puerta. Pocos quieren vivir con la mujer de Cantares, capítulo 6, cuando dice, ya me fui tras los carros de Faraón y ya no estoy y ya me fui. Claro, todos quieren vivir con la mujer de Cantares, capítulo 7, versos finales, pero muy poco queremos invertir seis capítulos de nuestra vida como lo ha hecho el amado para su amada. Porque aunque la novia ame al rey sin esperar nada a cambio, ahora no podemos ignorar el hecho de que el amor se originó en él y no en ella. Que él fue el que la amó y la apreció aún antes de que ella hubiese cambiado. Eso es impresionante. Aún antes de que ella hubiese cambiado, él ya la había amado. Le voy a pedir a nuestro hermano Mike que nos ayude leyendo, por favor. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 10. Gracias, Mike. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Mike. Entonces, no es que nosotros amemos a Dios. ¡Oh, míralo a Mike! ¡Qué contento siempre! ¡Qué feliz como ama a Dios! Y dice, Mike, ¡No! ¡No es como amo a Dios! ¡Es como Dios me ha amado a mí! ¡Es como Dios me ha amado a mí! ¡Eso es la contestación! ¡Esa es la respuesta que tenemos que dar! O al menos esa es la contestación que está dando. La amada del cantar de los cantares. Capítulo 7 y verso 10 dice, Yo soy de mi amado. A mí le do di. Y conmigo tiene su contentamiento. ¿Y cuándo estamos seguros que sucedió? O sea, ¿en qué momento estamos seguros de que el deseo de la amada se cumplió con respecto al Señor? ¿Existe algún momento en la historia que esto haya sucedido? ¿Será que es así? Le voy a pedir a nuestro hermano Cristian Rodríguez que active su micrófono y nos ayude leyendo ese momento donde el cantar de los cantares se cumplió a plenitud. Mateo, capítulo 3 y verso 16 en adelante. Gracias, Cristian. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Se cumplió. Ahí está, se cumplió el cantar de los cantares donde la amada finalmente dijo ¿será que mi amado tendrá complacencia? Pues bueno, esta vez el esposo lo dice. ¿Lo habías hecho alguna vez tú también? ¿Alguna vez nosotros como esposo le hemos dicho a nuestra esposa sabes, gracias tengo en ti deleite? ¿Yo estoy complacido con esta mujer con la que estoy? ¿Será que nosotros también lo hemos hecho? Porque el amado por excelencia sí lo dice. Tú tienes realmente eso que necesito. Tú has complacido a mi alma. ¡Guau! cuánto nos enseña este cantar de los cantares cuánto el amado cuánto nuestro Mesías nuevamente está viviendo este capítulo está viviendo el cantar de los cantares de dos maneras. Primera como el amado que él es nuestro amado sí hermano Lincoln es verdad Jesús es nuestro amado es el amado de nuestra alma sí pero míralo ahora ahora estás viendo a Jesús siendo la amada ¿por qué? porque su amado padre su dorí como se dice en hebreo le está diciendo yo en ti tengo complacencia sí tengo complacencia y ustedes se van a impactar realmente cuando entiendan un poco más a profundidad qué significa todo esto cantares capítulo 7 y verso 10 dice yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento y uno diría hermano Lincoln ok venimos de este concepto de que Jesús también es esa amada cuando su amado padre le dice mira en ti me deleito en ti tengo complacencia ok bueno voy entendiendo este concepto perfecto pero quiero que veas algo más quiero que veas algo más que es muy interesante porque aquí la doncella está completamente segura de su amor sí ella entiende que su contentamiento no es como una demanda no es como una carga sí no es como que bueno tú tienes que complacerte no es su deleite sí yo en este verso del 10 te pido que lo veas como como lo estoy tratando de ver y es que hay como una satisfacción completa un absoluto como descanso sí el máximo contentamiento hay dos elementos el primero un abandono completo no yo soy de mi amado sin exigencias sin estar pidiendo algo cambio y lo segundo es el amado está satisfecho él está contento y cuál es su deleite yo sí y ahora quiero que entiendas algo en nuestro esposo tú encontraste algo en el esposo tú encontraste algo que cambió tu vida con té quién se acuerda eso que encontramos en Dios que lo encontramos con la té de teyubá eso muy bien teyubá o no es una de nuestras palabras favoritas a cuántos es su palabra favorita decir teyubá y de hecho hay mucha gente que dice ¿de qué está hablando Javier? que siempre dice hay que hacer teyubá hay que hacer teyubá ¿qué es una marca eso? ¿dónde encuentro el teyubá? ¿sí? es una marca de televisión o es un programa de teyubá 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 TV ¿qué es teyubá? y a nosotros nos encanta ¿cuánto estamos de acuerdo que es como la frase que ha distinguido nuestro amado? diciendo ven vuélvete a mí haz teyubá ¿es así o no es así? sí ¿estamos todos de acuerdo? ok ¿estás listo para conocer la frase o la palabra favorita de la amada? ¿sí? la palabra favorita de la amada es contentamiento que es la palabra del Estrón H8669 que es la palabra hebrea teyubá ¿qué? hermano Lincoln suena igual suena igual ¿sí? o sea que en el padre en el amado de mi alma yo encuentro teyubá ¿y qué tiene que encontrar el en mí? teyubá listo hermano con esto no te vas a olvidar más ¿qué es lo que tienes que darle a tu amado? ¿qué es lo que debe el amado en contar con nosotros? dilo conmigo teyubá ¿sí? anhelo contentamiento deseo este es el amor que fructifica mis amados hermanos y este es el primer punto yo te voy a pedir por favor que le pongas un numerito en tu Biblia en tu cuaderno apuntes vamos a empezar a hablar de forma práctica porque si no esto no tiene sentido vamos a hablar de una forma práctica de cinco puntos fundamentales para que el amor que fructifica esté en tu vida esté en tu relación matrimonial esté en tu relación personal con el Señor punto número uno punto número uno y muy importante arrepentimiento ¿sí? contentamiento y ambos se entienden casi igual necesitamos teyubá y necesitamos teyubá necesitamos arrepentirnos volvernos al amado y el amado ¿qué debe haber en nosotros? deleite teyubá primero que podamos volvernos a Dios volvernos y que él encuentre deleite en nosotros de igual manera con nuestra esposa ¿sí? primero que haya arrepentimiento entre nosotros que entre los dos nos volvamos a Dios y que busquemos el que tengamos deleite el uno el uno en el otro cantares capítulo 7 el amor que fructifica verso 11 ven oh amado mío salgamos al campo moremos en las aldeas wow mira este verso es sencillamente impresionante la amada le dice ven oh amado mío salgamos al campo moremos en las aldeas y esto pasó alguna vez alguna vez la amada le dijo esto a su amado yo le voy a pedir a nuestro hermano Javier que nos ayude por favor leyendo apocalipsis 22 y verso 17 gracias Javier y el espíritu de la esposa dice ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tomarte el agua de la vida gratuitamente gracias Javier entonces aquí estamos viendo al amor que fructifica estamos viendo a esta esposa que efectivamente le dice a su amado ven si ahora es algo interesante porque hemos visto que constantemente todo el libro de cantar de los cantares el amado está continuamente llamando a su amada pero en esta oportunidad es la amada quien dice ven es la amada quien dice el que oiga ven y el que tiene sed venga porque ese es el amor que fructifica cantares capítulo 7 dice ven ven oh amado mío salgamos al campo ya no es él el quien la está animando ya no es él el quien le está diciendo vamos tienes que hacerlo es ella la que dice ven amado mío salgamos al campo moremos en las aldeas ahora cuando le dijimos esto al señor si ya lo vimos en apocalipsis en apocalipsis que es nuestro cantar es capítulo 7 que es el momento donde dejamos de ser tercos necios y nos volvemos la amada del señor que debemos ser ya decimos ven pero a donde lo queremos llevar dice ven amado mío salgamos al campo cuál campo cuál campo creen ustedes que es el que el señor va a decir wow ahora conoces el anhelo de mi corazón uy esto es como cuando llegamos a casa y nuestra esposa nos dice vamos a ver tal película sí pero a ti no te gusta este género sí pero yo sé que a ti te gusta mucho en serio vamos a ver esta sí sí porque yo sé que mueve tu corazón mira qué lindo llegamos a casa y te hice lo que te gusta de comer uy muchas gracias qué rica esta berenjena con tomate y queso al horno gracias cómo me gusta gracias por hacerme lo que me gusta bueno de igual manera la amada le dice a él algo que cautiva su corazón le dice salgamos al campo y cuál es este campo bueno ese campo está en Mateo capítulo 13 y verso 44 y dice además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo entonces cuál campo creen ustedes que es cuál será ese campo sí cuál será ese campo que el señor está hablando en este momento muy bien ese campo sí es el mundo sí es el mundo y qué hay en medio de ese mundo hay un tesoro y no es así nuestro amado no él acaso vino a buscar lo que se había perdido entonces aquí la amada no le dice bueno y salgamos a tomarnos unos batidos y a comer una carnecita asada a la parrilla no ella dice quiero que tengas contentamiento en mí y qué contenta tu corazón ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel vamos entonces ya no es por favor amada vamos a llevar la palabra bueno pero vamos después ya me lavé los pies ya me acosté a dormir ya tengo sueño no pero otra vez no para qué vamos a estudiar ya no ya no ya pasaron seis capítulos y ahora el cantar de los cantares es la amada diciendo vamos es más no le dice vamos le dice ven imagínate sorprender al amado imagínate sorprender a Dios diciendo Dios ven vamos vamos salgamos al campo vamos a buscar ese tesoro escondido y quién es ese tesoro escondido pues también lo dice la escritura en Éxodo capítulo 19 y verso 5 ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra pum 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 cuántas conexiones ahí está ese es el tesoro cuál era el campo el mundo y cuál es el tesoro sus hijos los que escuchan la palabra de Dios y las ponen por obra ese es su especial tesoro ese es su especial tesoro y la amada está haciendo algo que nosotros debemos aprender y es amar a aquel que amamos de la forma que él anhela ser amado que parece un juego de palabras que lo es pero que también tiene mucha profundidad que tiene mucho contexto estamos compartiendo aquello que nuestro amada también disfruta o es solamente ella la que nos quiere acompañar a ver el fútbol o la que nos quiere acompañar a hacer tal cosa que disfrutamos pero cuando ella nos pide que veamos un video acerca de algo que le gusta decimos bueno lo que pasa es que es aburrido no, no me gusta este tipo de cosas ¿será que lo estamos haciendo así? ¿será que estamos pidiendo frutos de nuestra esposa cuando ni siquiera estamos compartiendo como lo está haciendo esta amada también? Cantares capítulo 7 nos sigue hablando y ella le dice ven oh amado mío salgamos al campo ¿sí? moremos en las aldeas vamos a ir a aquel lugar que yo sé que tú disfrutas tú disfrutas ir por tus hijos tú disfrutas tú amas a tus hijos tú amas el estar con los varones de ser sanzón no basta tú amas estar con la mujer de oración tú amas estar con la familia de generación desafiante pues señor yo también ¿sí? yo también yo ya quiero estar yo quiero ser el que da ya no me siento simplemente a que me den no ahora soy yo el que digo ven amado mío sirvamos ven amado mío quiero quiero amarte quiero complacerte ya es diferente la actitud y aquí hay una frase que quiero regalar una frase que de la cual yo me canse y es una frase que para mí es muy importante y es yo llego a un punto en mi vida que dije ya no quiero hacer cosas para Dios ya no más ya no quiero hacer cosas para Dios me cansé de hacer cosas para Dios yo ahora quiero hacer las cosas con Dios quiero hacer las cosas con mi señor ya no quiero que digan bueno el hermano que está allá fue el que habló el otro fue el que cantó no no ya no quiero hacer cosas para Dios ahora quiero hacer cosas con Dios quiero que él sea mi canto y mi entonación quiero que él simplemente sea mi musa mi inspiración y yo hable de lo que está de frente ya no son mis historias ya no son mis pensamientos entonces él yo quiero hacer cosas contigo señor si ya no quiero hacer cosas para ti que es importante si pero quiero ir un poco más allá quiero hacer cosas contigo y de hecho está en la escritura ese fue el anhelo que tenía Moisés en Éxodo capítulo 33 y verso 15 el señor le da a Moisés una opción y le dice ¿qué tal si haces cosas para mí? ¿qué tal si haces cosas para mí? vas a llevar al pueblo no voy a ir yo obvio no voy yo te voy a mandar un ángel tú vas a ir con el pueblo seguirás siendo el gran Moisés estarás todo mundo te va a ver pero yo no voy a ir contigo vas a hacer cosas para mí pero no conmigo ¿y cuál fue la respuesta de Moisés? mira lo que dice el verso 15 y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí señor haznos como Moisés señor es un honor servirte sí pero yo no quiero hacer más cosas para ti porque eso hace la religión en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús echo fuera demonios predico exhorto hago milagros ¿y qué le dijo el señor cuando los ve? nunca los conocí apártense de mí hacedores de maldad señor no queremos hacer más cosas para ti queremos hacer cosas contigo señor y ese fue el pedido que tenía Moisés ¿de qué nos sirve alcanzar gloria fama riqueza si el señor no está con nosotros? entonces nuestra mayor riqueza es el señor y eso ya lo reconoció la novia que en este caso también es Moisés es que el mundo nos enseña a buscar primero el éxito ¿sí? y luego vamos a tener tiempo de buscar a Dios pero la realidad es todo lo contrario ¿cómo dice Mateo 6.33? primero busca a Dios su reino y su justicia y después todas las cosas van a ser añadidas che cuando entendemos esto todo cambia nuestro ser cambia nuestra forma de actuar y de vivir cambia yo te lo voy a demostrar con la escritura que esto es así que cuando nuestro ser cambia porque él se ha mostrado a nosotros todos nosotros aún nuestra forma de referirlo a él cambia pon mucha atención Cantares 7 vamos a leerlo de corrido la amada dice ven o amado mío salgamos al campo moremos en las aldeas levantémonos de mañana a las viñas veamos si brotan las vidas si están en cierne si han florecido los granados allí te daré mis amores si ustedes dirán hermano Lincoln porque ponen mayúscula cada vez que están estos verbos ven salgamos moremos levantemos veamos están si han y allí porque hermano yo no lo puedo creer o no te impacta yo no lo puedo creer a alguien le suena raro hermano es que la robaron es que si yo soy el amado de Cantar de los Cantares yo un hombre imperfecto digo listo ¿dónde tiene secuestrada a mi mujer? ¿dónde está? no si está no se mueve pero ni de la cama nunca sale nunca no no esta no eres tú dime dónde está dime quién eres tú y dónde has puesto a mi esposa ¿sí? porque porque al principio del libro habíamos visto una novia que no quería ni levantarse de la cama le voy a pedir a nuestro hermano Luis Enrique Jarillo que nos ayude por favor leyendo Cantar es capítulo 5 y verso 3 me ha desnudado de mi ropa ¿cómo me he de vestir? he lavado mis pies ¿cómo lo sé de mi sucia? esta es esta sí esta sí es mi amada esta claro ya me estaban poniendo nervioso hermano Lincoln entonces la otra seguramente debe ser un error de traducción el resto debe ser un Cantar de los Cantares de otra ¿no? porque no es la misma y ¿sabes qué? quiero decirte no quiero decirte claro que es la misma mujer una mujer que no quería ni moverse que no quería y ahora es una que anima a su amado que le dice ven vamos está ¿sí? ahora vemos que la novia es la que se levanta temprano wow agárrate Catalina ¿sí? es la que se levanta temprano es la que primero busca al Señor luego lo dice vamos a ir juntos a hacer la obra ¿sí? vamos a ver que vean el fruto hagámoslo juntos busquemos en el campo ese tesoro escondido que tanto te gusta ¿sí? es impresionante porque Dios puede hacer todo sin nosotros ¿sí? pues no nos necesita para llevar a cabo su maravillosa obra hermanos pero aunque no nos necesite Él sí nos desea hermano Él quiere compartir todo con nosotros porque su intención y su ser y su esencia es dar ¿sí? y no solamente el resultado de una buena obra sino que nos lleva a vivir todo el proceso y la novia es quien tiene el deseo de acompañarlo en todo como vemos en Cantar de los Cantares ¿sabes qué? el Señor nos ha llamado a ti y a mí desde el principio a participar con Él ¿sí? y a veces como que estamos más pendientes de ser parte de un ministerio o de llevar una obra o tantas cosas y nos olvidamos que Él está esperándonos y que Él anhela que tengamos la actitud de la mujer de Cantar de los Cantares de decirle ven vamos levantémonos de la misma manera como Él lo ha anhelado desde que nos conoce la pregunta es ¿cuándo vamos a responder nosotros? ¿cuándo vamos a invitarlo a Él después de que Él nos ha invitado tanto? ¿cuándo es que esta amada va a decir ven amado mío ven a mí ¿hasta cuándo el Señor es el que siempre está llamándonos a nosotros y cuándo seremos nosotros el que le damos la bienvenida a nuestro amado al menos cantar el capítulo 11 7 verso 11 lo está dejando tan claro este es nuestro grito caballeros como la amada ven o amado mío salgamos al campo al mundo y moremos en las aldeas vamos a buscar ese tesoro escondido a esas ovejas perdidas que tanto mueve tu corazón ok hermano Lincoln me queda claro y en la relación matrimonial en la relación matrimonial quiero que anotes por favor el número 2 este es el segundo punto del amor que fructifica o sea que además de hacerte yubá y hacerte yucá que es el primer punto arrepentimiento y contentamiento y deleite el segundo punto es tener un espacio un lugar de intimidad un refugio un escape que es necesario en la pareja aquí podemos ver en este verso 11 como la doncella responde al deseo de su amado finalmente después de casi siete capítulos la doncella le hace una invitación de salir de viaje al campo a donde puedan disfrutar de su intimidad es como una escapada de fin de semana para una pareja que está profundamente enamorada hay hermano Lincoln pero es que este porque es la mujer de Salomón plata no le hace falta pero usted no sabe cómo está el dólar de mi país usted no sabe lo difícil que es hermano es que la gran mayoría de las cosas maravillosas en la vida son gratis son gratis ir a una plaza con una con una sábana y llevar unos sanduchitos mientras llevas tu celular y pones una música romántica a los dos eso es gratis que salir y hacer una expedición en un lugar romántico eso es gratis y si no acuérdate cuando eras novio cuando eras novio que también tenías mucho dinero y la llevabas a los restaurantes no y tu esposa y mi esposa que anhela hice tiempo de novios y cómo era el tiempo de novios ay me acuerdo cuando él me iba a dejar hasta mi casa en colectivo y vivía al otro lado de la ciudad y se regresaba solito en el colectivo hasta su casa con tal de dejarme a mí en la puerta y ahora no ni le abrimos la puerta del auto es que esas cosas son gratis el separar nuestra habitación como un espacio santo decir bueno sabes que es miércoles o jueves o el día del Shabbat matrimonial sabes que niños a dormir temprano porque quiero mi habitación que esté linda que huela bien que es un espacio santo destinado y no que esté sonando el celular y que esté llamando todo el mundo a toda hora y que esté justamente ahí poniendo una película de Rambo porque a esa hora estaba dando Rambo y sangre por todos lados o sea hay un lugar destinado preparado su hermano Lincoln con este libro de Cantar de los Cantares de que está hablando está hablando del amor que fructifica que para que pueda sembrar y obtener este lugar este fruto tiene que ser en un lugar destinado para ellos y aquí podemos ver algo que a mí me gusta y es que además de que la doncella responde a su amado prepara un lugar y que para nosotros como hombres es difícil nosotros como hombres somos animales instintivos bajos o sea nosotros no importa donde sea yo estoy con mi esposa no importa donde sea el auto un lugar donde sea no me importa pero nuestra esposa no es así y ahora nos damos cuenta que esa vez que nosotros las vemos como complicadas a ellas resulta que está en la palabra resulta que el amado y la amada de Cantar de los Cantares da un excelente ejemplo de la intimidad con un lugar específico para compartir ¿sí? ahora a mí lo que me impacta yo no sé ustedes es que esto lo dice la mujer no lo dice un hombre ay hermano Lincoln yo como quisiera eso ¿no? ver esta actitud que tiene la mujer de tomar no la iniciativa pero hermano esto es un proceso pues ¿sí? o sea que esta mujer de Cantar de los Cantares que en el capítulo 1 tenía vergüenza porque no quería que ni la miraran ahora le dice ven amado mío salgamos al campo moremos en las aldeas vámonos tú y yo a disfrutar de nuestro amor es porque el amado la guió a creer a crecer a descubrir en ella misma algo que ni siquiera ella sabía que existía que detrás de la santa de la perfecta paloma suya que es su hermana aquella mujer sin mancha también existe una seductora coqueta y apasionada mujer pero ello lleva tiempo pues hermano por eso esto se llama el amor que fructifica y nadie fructifica de un momento para otro debe ser guiada con el ejemplo como lo ha hecho en versos anteriores también el amado o no fue así no en cantares capítulo 2 y verso 10 ella dice mi amado habló y me dijo levántate oh amiga mía hermosa mía y ven o sea el amado no se ha cansado de estar dándole constantemente el ejemplo no la ha criticado no la ha dicho yo no sé por qué hay que obligarte a ti para que estemos juntos que qué pasa que no te gusta o qué es lo que pasa no llega así baila conduce va y cuida esa planta va y constantemente le dice ven hermosa mía ven ven y no se cansa de llamarla y un día el capítulo 2 se transforma en el capítulo 7 y guau y dice quién es esta mujer venga tío quién es esta bueno es el fruto de ese amor de sembrar en la esposa y ella a este punto en el que estamos viendo ella entiende que no solamente es responsabilidad del hombre el de señalar el deseo por la intimidad hermano Lincoln eso lo sabemos todos y ese es el problema con las relaciones matrimoniales que el hombre siempre quiere que la mujer también tenga un poquito de iniciativa y la mujer no lo tiene y bueno tal vez estás viviendo tu capítulo 1 tu capítulo 2 tu capítulo 3 de cantar de los cantares tu capítulo 4 o muchos matrimonios viven estancados en el capítulo 5 la disputa el problema los errores el señalamiento él te lo dije y muy pocos matrimonios pueden salir al capítulo 6 cuando el hombre entiende de que es nuestra nuestro propósito el guiar a nuestra esposa para que un día podamos tener el fruto que este hombre está a punto de beber este fruto de este amor que fructifica en el capítulo 7 de cantares verso 12 levantémonos de mañana las viñas veamos si brotan las vidas si están en cierne si han florecido los granados y allí te daré mis amores ¿por qué? porque sí nos gustaría esta actitud de nuestra esposa ¿no? de que estés veamos vayamos pero es la actitud que tú y yo estamos teniendo qué fácil es criticar a nuestra esposa con una actitud que tú y yo tal vez no estamos teniendo nosotros estamos teniendo esta actitud con nuestro amado señor ¿de qué está hablando hermano Nicolo? estoy hablando hermano que este es el lugar santísimo de la escritura ¿sí? esta intimidad matrimonial espiritual con nuestro amado ¿sí? este es el lugar donde está la mejor vida su palabra donde están los granados que es un hebraísmo para hablar de sus mandamientos ¿sí? ese lugar al que anhelábamos ir y ahora parece que nos tiene que estar animando el hermano Lincoln la esposa la alarma ¿para qué? para volver a buscar al señor ¿será que nosotros como la amada no estamos buscando al señor como lo dice la amada de Cantares capítulo 7 verso 12 levantémonos de mañana porque el salmo lo expresa este salmo 63 expresa un deseo ferviente que tiene realmente nosotros hacia nuestro amado señor mira lo que dice salmo 63 y verso 1 Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán esta es la mujer esta es la amada de cantar de los cantares que debería estar en nosotros pero estamos siendo así o nos tienen que perseguir para que tengamos un momento de intimidad con nuestro amado señor y este es el momento y aquí lo dice este es el lugar que te he mirado como en el santuario así como te he visto en el santuario pues en mi intimidad en la madrugada en la intimidad en la que estoy compartiendo contigo este es el momento y cuando debe ser una oportunidad que nos levantemos temprano en la mañana como varones a estudiar la palabra a orar a exaltarlo estamos disfrutando este tiempo sabiendo que ya no importa si nuestro amado es nuestro sino que él tenga contentamiento tú habías puesto a pensar alguna vez que Dios se complace en vernos aquí tú lo has pensado alguna vez que Dios se complace en que tú pudiendo dormir un poco más que claro que te lo mereces claro que sí te prefieres levantarte aquí algunos muchos de ustedes de aquí se van al trabajo y los veo y dicen gracias hermanos me voy a la guardia me voy al trabajo y siguen tú crees que si eso no nos motiva a nosotros que estará pensando tu amado de ti no se contentara mira y tras de eso levantarse temprano va y luego cuida su templo hace ejercicio lee la palabra le sirve el desayuno a su esposa le sirve de comer a sus hijos Dios no se contentará contigo porque quiero decirte lo de parte del Señor eso significa que él encuentra placer en ti que él se deleita también en ti y es momento de volver a esto de entender que es este lugar donde le doy mi amor al Señor en la intimidad en lo que estamos haciendo ahora ese es el cantar de los cantares capítulo 7 y verso 12 levantémonos de mañana las viñas veamos si brotan las vides si están en cierne si han florecido los granados allí te daré mis amores ay hermano y ahora porque el sí 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 entonces porque es momento de padecer como buenos caballeros ya no como la amada del Señor sino como el amado que somos para nuestra esposa o no padecemos este libro dos veces hermano lingua sí es así dos veces lo padecemos ahora mira como la amada responde le dice lee conmigo veamos si brotan las vides si están en cierne si han florecido los granados y entonces que allí te daré mis amores sí quiero que anotes muy bien por favor punto número 3 del amor que fructifica cuál es el punto número 3 preparativos preparativos sí una serie no no de condiciones sino de situaciones que hacen ideal aquel encuentro sí déjame traducir todo a nuestro día a día ¿estás listo? ¿estás listo? te lo voy a traducir sí si los niños están dormidos si estamos reconciliados si la casa está limpia entonces te daré mis amores esposo mío es así si no están mis papás en la otra habitación si no se escucha todo el mundo que estamos aquí si estamos cubiertos ay hermano yo pensé que mi esposa era así no más no hermano no es tu esposa ni es la mía es el Señor quien la hizo de esta manera si no te gusta bueno puedes pedir por donde castigar quedarte solo y morir así pero el Señor la hizo de esa manera el Señor la hizo así tienes problema bueno habla con el fabricante si ahí el Señor supongo que debe responderte por inbox si tienes alguna otra duda por eso él viene nuevamente él no nos dice oye la licuadora por qué no sirve para que me vaya al trabajo y no viejo es una licuadora ah perdón no lo sabía pues lee el manual lee el manual no arruines tu licuadora mira el propósito que tiene y por eso el libro de Cantar de los Cantares nos está mostrando esto este tercer punto importante si los preparativos estamos realmente preparando aquel lugar de intimidad de nuestra esposa paso número uno hacerte Shubai y hacerte Shuka arrepentimiento contentamiento con mi pareja claro que sí es sumamente importante punto número dos tener un lugar donde ella y yo podamos estar seguros un lugar destinado preparado y número tres sin pendientes si sin preocupaciones un lugar donde pueda haber estar todo preparado para ello si la donceña en este aspecto por ejemplo es honesta y abierta con su amado le dice escapémonos hacia el campo si y es porque la intimidad sexual no debes entenderse como como el placer del marido y el deber de la esposa y les digo algo yo lo como médico lo viví muchas veces de escuchar a la mujer diciendo este bueno y cuando no me puede ocupar mi esposo hasta cuándo y yo le decía que si si usted me dice que me ponga estos óvulos y que tome la medicación para la infección que tengo y hasta cuándo no me puede ocupar mi esposo y yo me quedé créame que me quedé impactado y dije esa es la realidad de la gran mayoría de los matrimonios que no estamos siendo corregidos por el señor en el cantar de los cantares donde el hombre es el que tiene placer y la mujer es como un objeto si es como que es el deber de ella simplemente complacer a su esposo porque si no el esposo se va con otra si es que si no soy yo entonces va a andar mirando a otro cuánta falta de carácter existe en nosotros caballeros cuánta falta cuánto temor existe en la esposa cuando dice uy que nunca me enferme que nunca me pase nada porque seguramente mi esposo me cambia es que claramente en nuestras vidas necesitamos el cantar de los cantares para que podamos ser los hombres que debemos ser realmente wow hay un espíritu a través de todo este libro de cantar de los cantares y nos muestra una cosa que el amor que fructifica el amor sensual el amor marital es para ambos caballeros es para ambos el deleite y el gozo de la intimidad no es para nosotros y bueno que nuestra esposa no es que ella nunca me lo pide y dice que no es importante que ella también tenga ese momento leita no ella es por complacerme bueno es que eso no depende de ella eso depende de nosotros esto es como cuando alguien me dice no es que mi esposo no le gusta que le haga nunca nada yo quiero hacerle algo para su para un su cumpleaños para el aniversario pero ella me dice que no que no importa que no hay plata campeón eso es todo lo contrario ¿cuánto tiempo tienes de casado? dos días cuando una mujer te dice que no es importante ponele ojo porque seguramente es tan importante pero tan importante que te va a decir que no es importante para que si es importante nazca de ti hermano Lincoln el que trabalengua tranquilo ya llevo 12 años de casado y poco a poco uno se va afinando pero es justamente así es este el espíritu del cantar de los cantares y es que el amor marital es importante para ambos por eso sigue diciendo cantares capítulo 7 y verso 13 las mandrágoras han dado olor y nuestra puerta hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas que para ti oh amado mío es verdad imagínate ahora resulta que ella no solamente dice vamos a preparar un lugar no solamente dice bueno vamos a arrepentirnos va a haber contentamiento va a haber placer va a ser un espacio donde no vamos a tener ningunas ocupaciones nada pendiente va a ser un lugar lindo si está todo bien sino que ahora ella dice habla de aromas habla de frutas wow mira lo que hace el cantar de los cantares y habla de las mandrágoras yo quería compartirte algo la mandrágora es conocida como la planta del amor de hecho te traje por eso el estron la palabra mandrágora viene del hebreo H1736 que es la palabra dudai que significa mandrágora pero algo interesante es que bueno la palabra dudai viene de la palabra dodit o de la palabra dot que significa amante amigo o muy amado de hecho por eso lo decimos en hebreo aní le dodí o sea yo soy de mí amado dodí o dodí de donde viene la palabra davit también que seguramente les debe estar sonando pero es interesante porque porque es la planta del amor porque justamente esa es su palabra prácticamente mandrágora significa eso amado la planta del amado y de hecho tiene unas características afrodisíacas hemos visto hemos visto en la escritura con respecto a ello y en Génesis capítulo 30 y verso 14 vemos este relato cuando por causa de esta de esta planta hay como un altercado con 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 Lea y Raquel porque Raquel es estéril y vemos ahí como dice en el verso 14 de Génesis 30 fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo y ahí vemos que se calienta Lea y le dice tras de que hay problemas en mi matrimonio y te me quieres robar hasta las mandrágoras y vemos todo este concepto terriblemente en la vida de nuestro querido Jacob pero es para que vean la consonancia o el hebraísmo con el que tiene que ver esta planta tiene que ver con esto con la seducción tiene que ver con el amor tiene que ver con la fertilidad también de hecho y quería traerles este diagrama que hice para ustedes y es que su raíz es gruesa y está dividida en ramificaciones como una forma peculiar y de hecho les traje una de las típicas pero hay en algunas partes que se muestra como si fuera un bebé de hecho tiene como dos brazos dos manitas y por eso se ha visto de forma mística de hecho el consumir esta planta sus hojas tienen un tono verde oscuro y sus flores blancas y púrpuras está bien como el color de la realeza y su ingesta puede producir alucinaciones por eso le llamaban como la planta del amor que te pone loco porque básicamente contiene atropina y escopolamina que algunos te habrán escuchado estos medicamentos o estos efectos que te dan como una especie a veces como de un estimulante a veces como un anestésico lo que provocan es como que merman un poco los impulsos nerviosos y te sientes como no poderoso te sientes campeón te sientes ganador te sientes intoxicado básicamente y de hecho te puede causar un coma o no doctor Cristian Rodríguez una intoxicación por escopolamina te manda totalmente a dormir pero algo interesante es que el fruto sale en otoño ¿qué? hermano Lincoln este es el amor de las segundas oportunidades cantar en los cantares hemos venido hablando del amor de otoño y justamente este fruto sale en otoño y tiene un aspecto similar a una manzana con una fragancia intensa y esto es importante que lo hablemos el día de hoy sí porque esta mujer del cantar de los cantares está hablando sobre el olor sobre aromas sobre fragancias y justamente dice que su amado tiene esta fragancia esta fragancia intensa y qué importante es que empecemos a aprender estos términos porque el cantar de los cantares dice en el verso 13 las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas que para ti oh amado mío he guardado pero yo recién les dije a ustedes que la palabra mandrágora proviene de la raíz que es del amado entonces qué tal si lo leemos en hebreo se animan por ejemplo a decir mi amado o el amado da su olor mira que suena diferente mira lo diferente que suena ya no es las mandrágoras mi amado imagínate que la esposa le dice mi amado tiene un olor ahora mi pregunta es para ti como esposo ahora hoy vamos a esto como esposos qué olor estamos dando está siendo tan atractivo nuestro aroma que hace que provenga un halago de nuestra esposa qué tal eso porque para el amado de cantar de los cantares su esposa sí le canta le dicen cantar es capítulo 1 y te lo traje en la versión NTV verso 2 bésame una y otra vez porque tu amor es más dulce que el vino lo compara con un sabor qué agradable es tu fragancia y tu nombre como el aroma que se esparce de aceites perfumados toda atención mira vamos a decirlo juntos aliento fragancia aroma aceite perfumes ungüentos hermano Lincoln sí hermano para mí todo lo mismo ¿no? digo huele bien ¿no? como en el auto que yo tengo en el auto una cosita que compro y lo pongo en el espejo y huele rico eso es ¿no? no hermano no hay diferencias entre aromas especias aceites ungüentos y perfumes uy como me deja lejos el hombre de cantar de los cantares si yo lo sumo me baño con jabón macho y listo eso es todo queda el pelo medio seco pero bueno es así saca todo hermano saca todo un poquito de estropajo y me lavo los dientes con sí con la de siempre con la colgate que está en promoción y con eso me lavo un poquito de gárgara con un poquito de agua y no mucho más que eso desodorante el de bolita el de bolita el que y si no un limón tapita de limón corto y medio limón me lo paso por las axilas y ya está y no no mucho más que eso y aquí está el punto cuatro hermano para el amor que fructifica sí encuentra ese aroma que te distingue ese amor que puede hacer que nuestra esposa cante de amor por nosotros está bien que te bañes que nos bañemos que nos lavemos los dientes por favor por favor usar desodorante sí pero es momento de encontrar esa fragancia que provoque un cantar en nuestra esposa hermano Lincoln y qué vamos a hacer bueno no te preocupes la próxima sesión vamos a tener una sesión especial donde vamos a tener a un especialista en aromas fragancias que nos va a hablar sobre cuál es la fragancia o el aroma que como varones según la palabra de Dios esto no es un invento mío aquí lo estamos viendo debe ser característico nuestro así que por favor no te lo pierdas Cantares capítulo 7 verso 13 dice las mandrágoras han dado olor mi amado ha dado su olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas que para ti oh amado mío he guardado y aquí mira esto dice que nuestro amado va a recibir de nosotros frutos y cuáles son esos frutos y habla de frutos nuevos y viejos nuevos y añejos porque para el amado los dos sirven y de hecho él lo dijo en Mateo capítulo 13 y verso 52 él les dijo por eso tú te escribas doctor en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia ¿dónde están los padres de familia? ¿acá estamos? sí padre de familia listo escucha esto que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas frutos nuevos y frutos añejos así que significa esto que hay algo nuevo en la palabra que yo pueda hacer o sea no está todo escrito efectivamente está todo escrito pero así como lo hemos entendido en el curso básico de capacitación cuando Jesús dijo y este mandamiento nuevo les doy que asaméis los unos a los otros como yo los he amado que ya está escrito en Levítico 19 significa que ese mandamiento se hace nuevo en ti que un mandamiento se renueva el mandamiento del día de reposo está escrito hace más de 3.500 años pero no se hizo nuevo en ti y no hizo algo maravilloso en tu vida pues de la misma manera este es el fruto que anhela a Dios de nosotros a Dios no se le pasa nada por alto Él aprecia nuestros buenos frutos tanto los producidos ahora como el que te levantaste hoy como los que has venido dando desde hace tanto tiempo cuando alzaste tu mano diciendo quiero entregarle mi vida a Jesús ese fruto también lo pone por valía nuestro amado Señor aunque los tengas escondidos aunque yo no los conozca aunque nuestro hermano aunque la comunidad ya no los conozca se los pasa a poder dar cuando lo vean y nunca será tarde para disfrutar del fruto de las buenas obras quiero decirle a cada uno de ustedes imagina ese momento cuando te encuentres al Señor yo tengo el honor de conocer a muchos de ustedes aquí y yo sé que ahora están dando unos frutos nuevos al Señor maravillosos en sus vidas pero quiero decirles también a aquellos que me han hablado por interno y me han contado como desde jovencitos a través de la música a través de la palabra a través de su obediencia como unos niños le dijeron Señor aquí estoy yo ay hermano pero eso fue la iglesia cristiana evangélica católica se llevó un fruto muy viejo hermano Lincoln ya yo ni hablo de ese fruto si tal vez tú no quieras hablarlo tal vez ahora que estás en raíces hebreas ya no te cenga a hablar de eso pero para el Señor va a ser maravilloso y tú ahí diciendo Señor aquí está mi traducción de la Torah verso por verso como dice el mandamiento de Barín capítulo 17 14-17 y el Señor dice sí pero quiero que hablemos de aquella vez cuando entregaste tu vida a mí con lágrimas en aquel altar Señor tenía 14 años sí ese fruto está añejo pero como me gusta Señor tengo 70 años ¿de qué estás hablando? sí pero ese fruto lleva 70 años añejándose para mí yo no lo olvido tal vez los demás lo olvidaron tal vez el pastor de la congregación se olvidó de cómo te esforzaste tal vez él pero yo no yo ese fruto no lo he olvidado porque ese es el cantar de los cantares verso 13 las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas que para ti oh amado mío he guardado punto 5 del amor que fructifica anótalo hermano sí punto 5 5 sentidos hemos venido hablando sobre aromas sobre olores hemos escuchado en un momento hablar sobre música también de llenar ese espacio y ahora es momento de los sabores ahora es momento de aquello que deleita al paladar también habías pensado eso en tu relación matrimonial hermano esto es tremendo no lo mío fue algo común y silvestre sí pero el cantar de los cantares te está llevando a tener una intimidad matrimonial marital como nunca antes y por eso escribí esto para ti sí qué importante amados hermanos sí enfatizar con esto y ya terminamos que existan y entender tres tipos de amor sí esto yo ya se los he compartido número uno es el filial que es el amor que es compañero que es amigo en el que vive nuestra esposa de hecho ese es el amor en el que ella pertenece sí luego el amor que es el amor eros que es el amor romántico es el amor sexual ese es el amor en que vivimos nosotros obviamente y luego está ese amor agape ese amor que proviene de Dios sí cuál es el gran problema de los matrimonios que es amar desde donde ellos pertenecen el hombre quiere amar eros pero es incapaz de cubrir las necesidades del amor filial de su esposa y la mujer de igual manera quiere que su esposo sea filial sea compañero pero sin entender que el amor romántico que el amor eros es lo que mueve a su esposo y entonces qué hacemos hermano Lincoln estamos divididos en bandos es una guerra de no terminar pero no tiene por qué ser así hermano el amor agape el amor que proviene de Dios ese cantar de los cantares que nos ha abierto los ojos para amar de la manera que el otro anhela ser amado es la solución para este predicamento el que como hombres nos mudemos al amor filial para permitirle a nuestra esposa al igual que a la mujer de cantar de los cantares pasar a vivir en el amor romántico en el amor eros por eso ella misma lo exclama en estos versos finales todo esto lo he guardado para nosotros hemos podido ver el cambio de esta mujer a convertirse en esta mujer que tiene la iniciativa en la intimidad pero ese fruto no podemos tomarlo sin antes haber sembrado es por eso que con esto terminamos quiero compartirte entonces los cinco puntos fundamentales para el amor que fructifica para el amor de la intimidad matrimonial número uno teyuvá y teyuká teyuvá reconciliación volverme a Dios volverme a mi esposa a nuestra relación que haya en nosotros y entre nosotros placer contentamiento como lo vimos en cantares capítulo 7 y verso 10 punto número 2 un lugar preparado consagrado un lecho sin mansilla como está en cantares capítulo 7 y verso 11 claro que sí punto número 3 sin pendientes sin distracciones un tiempo para invertir tiempo sin cosas por resolver sin celulares que están sonando como está en cantares capítulo 7 y verso 12 punto número 4 fragancias aromas ungüentos aceites y lo hemos venido hablando como dice cantares 7 verso 13 qué hermoso el poder compartir un buen olor un masaje a nuestra esposa porque la intimidad sexual es mucho más que simplemente un acto carnal y el punto número 5 dulces frutos para deleitar el paladar los 5 sentidos puestos es el degustar de ese fruto de esos dátiles de aquella palmera de forma literal y alegórica de la que hemos estado hablando qué les parece es momento de volver a esto ay hermano Lincoln yo quiero esto yo quiero esto hermano Lincoln o sea no me queda duda que esto es lo que yo quiero para mi matrimonio yo quiero esto yo quiero que haya reconciliación que haya placer ok voy a separar un lugar mi habitación voy a dejar todo listo limpio hasta mi esposa se va a sorprender diciendo ¿a dónde vas? que vienen las visitas no 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 vienen las visitas porque tú solamente regalas la casa cuando vienen tus amigos no pará tranquila mujer paciencia caballero porque estamos haciendo cosas raras y resulta que no y por qué compraste sabanas nuevas estas son sabanas especiales para ti para mí ¿por qué estás apagando el celular y todo eso? sí porque quiero tener un espacio contigo ¿por qué? que pasó un problema me vas a confesar ¿qué mal hiciste? ¿qué mal hiciste? ahora ya capaz que hiciste algo mal no mujer tranquila tranquila ¿por qué mandaste a dormir a los niños? es porque quiero tener un tiempo contigo ¿y por qué viene tu hermana a llevarse a los niños a jugar? si estamos aquí los dos que tenemos que cuidar a los niños espera mujer quiero tener un lugar preparado consagrado sin pendientes sin distracciones para estar contigo ¿y por qué esas velas aromáticas que compraste no sabes que no tenemos plátano? ¿por qué quieres comprar velas? tú no sabes ni comprar velas aromáticas velas no no son velas especiales amor quiero que haya un aroma lindo cuando estemos tú y dos juntos ¿y por qué compraste aceite para bebés si nuestros niños ya están grandes? ay mujer quiero hacer tu masajito con este aceite no puedo hacerlo con aceite de comida porque te voy a lastimar la piel yo sé que tienes piel hipoalergénica déjame hacer tu masaje ok está bien ¿y por qué por qué las frutas si tú nunca comes frutas tú no más quieres comer cafés y mcdonald's si mujer discúlpame ya estamos haciendo cambios en cuidando mi templo y aquí están traje estos dátiles ¿dátiles? ¿tú comiendo dátiles? ¿y por qué dátiles? porque esto se parece a ti y la cara de nuestra esposa diciendo ¿quién es este? que lo han secuestrado por favor y agarra el teléfono y dice ¡oh! policía sí por favor envía un escuadrón porque han clonado a mi esposo y este no es mi esposo ¿sabes qué va a provocar eso? un amor que fructifica vas a empezar a tener un fruto que nunca antes había experimentado ¿sí? dulces frutos para deleitar ese paladar y esto es así este es el amor que fructifica quiero animarte caballero quiero animarte a que no exijamos el capítulo 7 que estamos viviendo si no hemos cantado los 6 capítulos anteriores quiero pedirte que no pongas sobre el peso a tu esposa de decir tienes que tener más iniciativa en la relación matrimonial si no hemos cruzado nosotros primero el tempestuoso capítulo 5 con paciencia si no la hemos llevado hasta antes del desastre al capítulo 4 y con un beso al capítulo 1 no es sencillo el camino hermano no es fácil volver a limpiar la tierra sembrar con buena palabra regar con misericordia cada día limpiar aquel viñedo pero lo que sí puedo asegurarte es que vale la pena vale la pena probar y vivir en el amor que fructifica porque ese ese también es el cantar de los cantares y te llevará al lugar santísimo al lugar santísimo de la escritura y hasta acá llega la grabación del día de la fecha